Y antiguamente Chacaracarta ya En el cielo tan solo En el cielo tan solo Vida es santa Vida es pura Vida es esperanza y dulzura Del alma que en ti confía Madre de Dios Madre mía Mientras mi vida le amare Todo mi amor es para ti Así que amor te obligare Madre mía Madre mía Madre mía Más sin de amor te olvidare Tú no te olvides Déjame Más sin de amor Viva ¡Viva! Viva 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 ¡Viva! ¡Viva!